Mirá que bien, cuerpos esculturales. Una coreografía de Fabio Mendoza. A ver esta, mirá, mirá. No tienen previa, no van a la... Te digo, me digo, le dije, ni se enamoran, ni se quieren casar de blanco en la catedral, ni te rompen las pelotas. Así que la paso bomba. Muy bien, qué buena actriz, eh. A ver, pelicón. Les tengo una muy mala noticia. Vamos a pagar. Muy bien, Cristina, muy bien. A ver, Britney. Hola, amigos, soy Vicky Mouse. Muy bien, ponlo de vuelta, ponlo de vuelta. Hola, amigos, soy Vicky Mouse. Muy bueno. Genial, genial. Muy bueno. Soy Vicky Mouse. No, no, premio al mejor videíto, el de Britney. Britney.